Yo llevo desde julio del año pasado aquí en el punto limpio, antes estaba en otra zona, me pasaron aquí... ...y la verdad que me está costando un poquito de trabajo que la gente recicle... ...pero vamos, lo estoy consiguiendo, hay gente que se conciencia y están haciendo el reciclaje... ...pues está dividido, en primer lugar tenemos aquí a la izquierda lo que son los escombros... ...que tienen que ir totalmente limpios, sin lata, botella, cartón, ningún producto que no sea escombros... ...y bien organizado, van entrando de uno en uno los usuarios por el tema del COVID-19... ...para que esté todo controlado, también tenemos esta cuba que es de mezcla... ...que activa diferentes tipos de productos, se van depositando... ...y cuando lo lleva allí a la Escalandria, a Berinsur, ellos lo desclasifican y lo van echando en su sitio correspondiente... ...después seguimos con la poda, que aquí es el usuario que tenga en su casa... ...palmera, pino o algo que tenga que cortar o lo puede depositar aquí en poda... ...siempre todo limpio, producto que sea exclusivo, sea poda, cartón, todo siempre siempre tiene que ir limpio... ...tenemos en esta zona para depositar vidrio, vidrio plano y una cubeta para solamente cristal... ...la que está al lado continúa es solamente aparato eléctrico... ...tenemos unos bidones que es para depositar las pilas, vale, las pilas hay que clasificarlas... ...pila botones por un lado y pilas normales por otro lado... ...también para artones, lo que es la cinta de la impresora y todo eso, tenemos allí un depósito también... ...y para echar la pintura y a continuación pues el tema de aceite de motor... ...y ya después continuamos con el Madre Coraje que tiene para depositar ropa, vale... ...que pueden traer los usuarios la ropa para echarla ahí y también aceite vegetal. Aquí el amianto que es un producto muy peligroso, no se puede echar y lo que es el tema de goma de neumático... ...tampoco se puede echar, los que sean los depósitos que hayan contenido dentro, productos peligrosos... ...tampoco se puede echar, el horario que tenemos es de nueve a dos y de cuatro a seis... ...de lunes a viernes y los sábados de nueve a dos. Ahí está, hay dos puntos los móviles que están por la ciudad y también por la hospedanía... ...y ahí van los usuarios a depositar los productos que nos quieren, esos productos... ...una vez que por la tarde termina el horario del punto móvil, se trae a las instalaciones... ...y por la mañana se trae aquí al punto limpio y se va clasificando cada producto en sus cubetas. Yo quiero más anuncios en televisión, que sea más consciente, que ellos vean... ...que esos productos hacen daño al ser humano y que haya más anuncios y todo eso... ...para concienciar a las personas, al medio ambiente, claro. Claro, claro. Gracias por ver el video